En el CONAPDIS fueron claros que lo más importante de las propuestas de los aspirantes a la Alcaldía de Pérez Celedón es que se conviertan en realidad y que favorezcan a la población que tiene alguna discapacidad. No es solamente decirlo, es hacerlo y no solos. Decirles que estamos ahí como institución con el mayor propósito de apoyar, asesorar a los gobiernos locales de toda la región y sobre todo tomar en cuenta las organizaciones de personas con discapacidad, que en el caso de Pérez Celedón también nuevamente tiene la ventaja de que tiene bastantes, tiene aproximadamente 10 organizaciones de y para personas con discapacidad. La inclusión será uno de los grandes retos para el nuevo alcalde o alcaldesa que tendrá el Valle del General. Definitivamente, para cualquier persona es un reto, hay muchos adelantos, pero definitivamente falta muchísimo por hacer. En todos los ámbitos, no solo infraestructura, en la parte social, educativa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y como le digo, estamos a la mayor disposición. Para este 4 de febrero, las personas con alguna discapacidad tienen varias herramientas importantes para ejercer el voto. De invitar a todas las personas que vayan a votar este 4 de febrero. Las personas con discapacidad que pueden ejercer su voto, que vayan, que los acompañen, recordando que también pueden ejercer este derecho de las tres formas que los tenemos, que es voto público, voto privado y voto asistido. Y además, cuando lleguen a los centros de votación, van a contar con diferentes productos de apoyo. También quiero comentarles que nosotros como institución vamos a estar apoyando durante todo el día al Tribunal Supremo de Elecciones en denuncias que se hagan con intérprete del ESCO, asesoría legal. Y además, vamos a poner a disposición de la ciudadanía, y en ese caso de la región Brunca, los números de teléfonos de diferentes funcionarios que van a estar dando asesoría e información sobre el proceso electoral. La inclusión, una de las grandes tareas que tendrán las nuevas autoridades municipales.